La Comisión Nacional de Ética Eso nos envía el mensaje del nivel del compromiso que han venido haciendo cada uno de ustedes De manera que nosotros queremos seguir trabajando en la dirección de fortalecer las instituciones Siempre hemos creído que uno de los más graves problemas que tiene la República Dominicana es la debilidad institucional Porque independientemente de los recursos que podemos utilizar en la formación de la estructura del edificio Que representan las instituciones Si el personal que es la cara no tiene plena conciencia del nivel de la importancia y del nivel de compromiso de las instituciones Entonces siempre el nivel de la granidad de desarrollo siempre está tambaleándose Porque con cualquier visita, con cualquier permita se va a ir al sur De manera que el hecho de que estemos aquí indica a nosotros real y efectivamente De que estamos en el buen camino Y que bueno que la Comisión Nacional de Ética Presentada por el mando y el hipnosis Pues esté aquí con nosotros Tratando de reanimar o de reafirmar el esfuerzo que hemos venido haciendo En la dirección de hacer posible crear una estructura En términos generales y a nivel individual en cada una de las instituciones Que pueda velar por el mejor funcionamiento del protocolo que se ha establecido de niño Y cuando hablamos de un buen manejo No solamente estamos hablando del manejo de los recursos Sino también del manejo del personal Una producción de NJ Productora Acceso sin límites